Yo soy Juan, Zabalero desde la cuna. Y mi mejor amigo, Fede. Es fanático de Unión. Pero eso no importa. Nuestra amistad va más allá de eso. Fede es un hermano. Fede es un... Juan, vos sos mi gran amigo de la vida. Y vos lo sabés, Juan. Vos... En las buenas, en las malas. Yo no me olvido que siempre estuviste. Para mí, sos un hermano del alma. Para mí... Te quiero mucho, amigo. Te quiero, hermano. Sociedad y Estadio. Una de las tantas materias que podés estudiar en la Universidad del Amigo. Fundada por Cerveza Santa Fe. Porque donde está la mejor cerveza, tienen que estar los mejores amigos. Universidad del Amigo. Abierta la inscripción.